Un gigantesco vikingo se lanza en contra de Malekith y Jon. No obstante, Kletus se siente algo ofendido. Jon le responde que no es tiempo para eso, pero Kletus continúa. Jon lo está ignorando por completo. Debe matar a Malekith, no trabajar junto a él, mucho menos cooperar matando a gigantes vikingos. No es que a Kletus no le guste matar personas, pero ni siquiera saben por qué están haciéndolo. Jon cree que Kletus tiene un punto y le pregunta a Malekith ¿Por qué están matando vikingos gigantes? Según el elfo oscuro, lo están haciendo para poder escapar de Hel. Primero debían llegar a Vergelmere, la fuente de la cual todos los ríos fluyen. Dentro de la fortaleza enfrente de ellos, hay una llave. Una vez que lo obtengan, podrán regresar a Midgard, y Malekith podrá ir a donde se le dé la gana. Kletus interrumpe ¿Cómo es posible que Jon no esté dispuesto a matar un elfo para salvarlos a todos de Garnash? Pero si está dispuesto a matar a toda una tribu de gigantes vikingos, Kletus cree que es algo hipócrita, y Jon le pide que se calle la boca. Al mismo tiempo, en el trono de Hela, a ella le informan de que Jon y Malekith están ingresando a la fortaleza de los gigantes. Una vez que lo hagan, podrán escapar. Pero a Hela realmente no le importa mucho. Hel no es un lugar donde mantienen a los presos encerrados. Esta no es una prisión. Es un lugar donde te ponen a prueba, donde las grandes preguntas de la vida son respondidas. ¿Acaso los pecados de ese intruso han sido juzgados, o todavía no los ha cometido? Si es que el intruso ha llegado a estas cosas con una causa justa, ¿realmente deberían retenerlo en ese lugar por toda la eternidad? ¿Acaso Malekith ha sufrido lo suficiente? Tal vez ya pudo borrar su pasado. Según Hela, hay muchas preguntas que necesitan respuestas, y por eso ella quiere observar más esta situación. Paralelamente, Carnage está furioso. No pensaba que la influencia de Cletus aún afectaría a su carne. Él no planeó que Jon y Cletus cooperaran. Ahora lo odia. Cletus lo ha traicionado. Kenneth lo interrumpe. Parece que están perdidos. Y Carnage lo acepta. Sí, están perdidos. El sabueso no puede encontrar su camino a través de la nieve. Si Kenneth quiere regresar a la Tierra, volver a ser un asesino en serie, puede hacerlo. Ken se retracta. Él no quería enfurecer a Carnage. Según el simbionte, deben continuar con su camino, porque ya no hay manera de regresar de donde vinieron. A pesar de que Cletus esté con vida y esté manipulando lo que está sucediendo, Carnage no piensa aceptarlo. Él va a encontrar a Malekith, así tenga que buscar por toda la eternidad. De repente, Hela aparece y le dice que no va a ser necesario. Quizás ella pueda ayudarlo. Carnage pregunta qué es lo que quiera a cambio. Hela le susurra en los oídos. Ella ha visto lo que va a seguir después de esto, y cuando Carnage lo logre, ella necesita un favor. Regresando con John, Malekith asesina gigantes a diestra y siniestra. John le pide que se detenga, pero él no está escuchando. Según Cletus, John está desperdiciando su aliento. Aún así, John insiste. Están perdiendo el tiempo. Deben buscar la llave. Malekith responde que aún no termina. Él ha sido torturado por estos gigantes. Ahora debe cobrar venganza. No va a detenerse hasta que los mate a todos. John no se lo va a permitir. Y su actitud parece molestar a Malekith. Él no puede creer que John esté desarrollando conciencia en este momento. Pero si va a ser así, él va a mostrarle el verdadero dolor. Para su suerte, antes de ser atacado, Malekith es detenido. Carnage ha llegado al lugar. Él va a ser quien les muestre el verdadero significado del dolor. Hela aprueba esto, ya que será un castigo ejemplar por intentar escapar de Hela. Malekith se libera de las ataduras. Él ya ha visto criaturas como Carnage antes. Incluso usó a uno de ellos como su espada. Y si es verdad, él ha estado aquí en Hell mucho tiempo. Y por eso ha perdido gran parte de su fuerza. Pero en el pasado, Malekith ha enfrentado a dioses y los ha derrotado. Ha enfrentado a héroes y les ha mostrado el verdadero terror. Él no va a ser derrotado aquí por una forma de vida que se arrastra a través del espacio. Carnage no tiene la fuerza para matar a Malekith. O eso es lo que él piensa. Pero muy pronto la batalla da un giro, y Carnage parece obtener la ventaja. Parece ser que él ha sido mal interpretado. Es cierto que Carnage tiene una gran historia de ser un asesino en serie, pero él no está aquí para matar. Cerca de allí, John se enfrenta al cachorro de Carnage, cuando de repente se percata de que Kenneth está allí. Y al verlo, pierde el sentido. Ya que Ken es el culpable de todo esto, él es la razón por la cual John está en el infierno. A Cletus le encanta esto. Por fin, puede ser que John se desate completamente. Él le recomienda destripar a Kenneth. Pero antes de que pueda acercarse, el asistente de Hela lo detiene, ya que es ella la única que puede otorgar castigos en este lugar. Además, hizo un trato con Carnage. Kenneth debe mantenerse con vida. Por eso, le pide a John que se siente por el momento, y que observa el show que Carnage está mostrando. John le pregunta a Hela si sabe lo que Carnage intenta hacer. Si es que realmente sabe a dónde se están dirigiendo. Hela no lo sabe con exactitud, pero ha visto un poco del futuro. Ella tiene una ligera idea de lo que Carnage va a hacer, y no puede negar que siempre le han gustado los apocalipsis. Carnage ha terminado con el proceso. Él ha obtenido lo que ha venido a buscar, algo que yacía dentro de Malekith, pues él anteriormente portó al padre de Carnage. Lo que el simbionte ha adquirido es un pedazo de Venom. Muchachos, hemos llegado al final del capítulo. Si les ha gustado este video, aquí les dejo dos recomendados. Además, si les gusta el contenido, recuerden suscribirse. Y si quieren ver más videos nuestros, pueden visitarnos en Geekspedia. Por ahora, esto ha sido todo. Han estado viendo Notifliki TV. Nos vemos en las páginas del próximo cómic.